¿Qué es la interrupción? Pero hay que sumar también el Messenger. Es la cuarta red que también se interrumpió, Eduardo. Y, si te parece, para conversar de este tema, vamos a sumar a Sebastián de Toma, que es periodista especializado en telecomunicaciones, en tecnología, en negocios, en ciencia y en sociedad, con gran experiencia en temas de tecnología nuclear. Bueno, obviamente todo esto se relaciona con la política, con la ciberseguridad. Así que, bueno, ¿cómo estás, Sebastián? Acá de este lado estamos el señor y Hugo Gullman. ¿Cómo andás? ¿Cómo va, Hugo? ¿Todo bien? Bien, bien, qué gusto saludarte por acá. Igualmente. ¿Tendrá WhatsApp? ¿Tendrá WhatsApp? ¿Tendrá WhatsApp? ¿Tendrá WhatsApp? ¿Tiene? 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 Seguro. Le debes estar cayendo los mensajes a Hugo. Claro. Hola, Sebastián. Te saluda Eduardo Vior. A lo mejor se pasó a Telegram, como mucha gente hacía. Tal vez, tal vez. O así, Gal. Así estaba, muchos con eso. Claro, claro. Por ahí se enojó ayer y dijo, che, yo sin WhatsApp no pongo laburar. Sí, así es un trabajo. Así no es injusto. Para que no me dejen hacer mi laburo. Bueno, ¿qué pasó ayer, Seba? ¿Qué pasó ayer? Pasaron lo que dice Facebook, y no tenemos razones para no creerles, es que alguien hizo un update, una actualización del sistema, básicamente. Metieron la pata, para explicarlo así, muy a lo que te creaste, y las computadoras de todo el mundo, las computadoras conectadas, que es de última lo que es Internet, no podían encontrar Facebook. O sea, como que había desaparecido Facebook del, comillas, mapa de Internet del mundo. No se podían comunicar, había quedado desconectados los servidores del resto del universo, y por eso se cayó. Tanto así, que como Facebook tiene todo adentro de sus servidores, incluso lo que tiene que ver con sus propios empleados, sus empleados no podían conectarse a remoto con estas computadoras, y por eso no podían arreglarlos. Tuvieron que mandar a gente, a un equipo, a su data center en Santa Clara, California, y arreglarlo manualmente, para entrar a ese lugar, como sus credenciales no funcionaban, porque está todo en el mismo servidor, que estaba desconectado el resto del universo, tuvieron que usar una sierra de esas, para cortar metal, de esas que giran, que son como una hoja, como un disco, o sea, a ese nivel. ¿Una emboladora? Una emboladora, exactamente, no es lo mío, particularmente. Tuvimos que usar una emboladora para entrar a la jaula donde están los servidores. Eso pasó, y por eso tardaron tanto. Que no pase eso en el búnker donde están los cohetes atómicos, ¿no? Bueno, se decía que, en la Unión Soviética decía que los soldados que estaban en los búnkers de los cohetes, tenían una masa para que si no funcionaban los sistemas electrónicos, disparaban los misiles, digo, golpeando, no sé qué cosa. Era lo que se decía en aquella época. Lo que pasa es que, en este caso, hay que considerar que justo ayer, ya Facebook, desde el punto de vista de las acciones, que seguramente habrán visto que Zuckerberg perdió 7.000 millones de dólares, bla, de dinero que no existe en ningún lado, salvo en las cuentas de los bancos, ya venía complicado, porque una investigación interna que hubo, que se filtró por una ex empleada, mostró que Facebook sabía el tema de las fake news y lo malo que era para el discurso democrático, y básicamente le importó tres guindas, y prefirió maximizar ganancias y no hacer nada con eso. Y ayer justo, en el canal CBS de allá, entrevistaron a esta ex empleada un rato antes de que pasara todo esto. O sea, que ya venía a medio de capa caída, y con esto, digo, se complicó todo. Sí, ella testimonió hoy ante la Subcomisión de Comercio Interior del Senado. Ahora, disculpame, uno está tan acostumbrado a pensar mal y a saltar a... No, digamos, vos confiás en la versión de Facebook, fue un accidente, porque la coincidencia temporal entre el accidente de ayer, la declaración testimonial de esta mujer en el Senado, y la declaración de la vocera de la Casa Blanca, James Itzaki, diciendo que el gobierno estaba atento, digamos, al control de este tipo de gigantes, a mí me resultó excesivamente llamativo. ¿Qué tiene que pedir? Mira, a ver, te voy a hacer los dos análisis. Si lo pienso desde el punto de vista del negocio, no tiene sentido, porque, digo, el objetivo de ellos es ganar plata, y eso los mata, digo, pierden plata por todos lados, pierden prestigio. No es algo que no haya pasado anteriormente, porque quizás un día no estuvimos seis, siete horas, estuvimos una hora, pero ya ha pasado anteriormente, y eso es una forma terrible de cambiarlo, digo, ponerle que lo piense desde el punto de vista comunicacional, es una forma terrible de cambiar la conversación, porque ahora están hablando de los malos que son tus servicios. Ahora bien, si yo tengo que pensar como muy mal, te puedo decir que fue una demostración de lo mucho que dependemos de Stenguck y sus servicios para cualquier otra cosa, y de cómo nos pega el burro y los servicios no funcionan. Pero, digo, yo soy más, como voy más por el lado de... No es de no pensar mal, sino que habitualmente la respuesta más sencilla es la más probable. Claro, no, o sea, porque algunos, como fueron dos cosas que sacudieron mundialmente, tanto el tema de los Pandora como el tema de las redes sociales, algunos lo asociaron de alguna manera, y uno es ignorante, ¿no?, frente a esto. No parece, digo, porque ya volvió, porque ya volvió, tardó, digo, estuvimos desonectados siete horas, y el tema de los Pandora va a seguir, por más que tengamos o no tengamos WhatsApp, y está siendo un guío bárbaro, así que digo, yo por ese lado no lo relacionaría, y por el otro lado lo único que nos demostró es lo frágil que es esta economía digital, porque dependemos de un proveedor, y tenemos otras posibilidades, pero en general, y eso digo, o sea, porque el CTO de Facebook, que ya renunció, pero que sigue trabajando, renunció hace un par de semanas, el jefe de tecnología, pidió discurso a través de Twitter, idónicamente, a todos los pequeños emprendedores, a los comercios, etc., que usan Facebook, Instagram, WhatsApp, para su laburo, y es ahí donde somos súper frágiles, porque toda la gente que se pasó a Instagram para vender, que usa WhatsApp para vender con la pandemia en el medio, o sea, lo mata, lo mata, si yo digo, yo compro algo en Mercado, incluso por ejemplo, compro algo en Mercado Libre, que tiene una plataforma de chat propia, pero después me pongo a hablar con ese vendedor por WhatsApp, y si yo no tenía WhatsApp, ¿cómo me decían? Che, paso por tu casa, que eso, obvio, chavo por teléfono, pero es una bacana. Y de hecho, nos pasó eso a nosotros preparando el programa, así que no teníamos, en todas nuestras libretas de direcciones, las tenemos en WhatsApp, es decir, con tenemos el mundo en nuestro WhatsApp, totalmente, no necesitamos preparar este programa. Sí, 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 por supuesto, digo, después te vas acostumbrando, vas tomando precauciones, sabes cuál es el plan B, rápidamente vas para ese lado, vas por mail, vas por Telegram, vas por Skype, vas por teléfono, vas por un traje de texto, pero hasta que llegue ese momento, perdiste dos, tres horas, y dijiste, bueno, quizás ya vuelve, quizás ya vuelve, quizás ya vuelve. Ahora, es mentioso, pero súper frágiles, ¿no? Claro, pensaba, si vos tenés un negocio medianamente grande, ¿no? En una avenida, qué sé yo, vos ante, para determinadas eventualidades, te compras un grupito electrógeno, ¿no hay un sinónimo de grupo electrógeno? ¿O también se rompió? No, es que se rompió, lógico, se rompió el software, no el hardware. Ah, claro. O sea, hicieron una macana en el software, sí, por supuesto, se llama, lo que vos decís es UPS, y vos podés comprarlo para tu POCAR, para tu compu, para cuando se corta la luz, o comprar un grupo de electrógenos y necesitas algo más grande. Pero en este caso, es un software, rompieron el software, o sea, hicieron, y pasa, ¿eh? Pasa, pasa todo el tiempo. Lo que decían, que en este caso particular, o sea, algo que se podía haber solucionado en diez minutos, como Facebook tiene todo centralizado sus sistemas, y dejaron afuera a sus propios empleados por este error, fue la razón por la que le tomó siete horas solucionarlo. O sea, desde eso que se rompió, se manejan y no hay todas las redes, no tiene una red independiente de la otra. Justamente ese es el problema, eso es lo que marcaban todos ustedes. Ya todos se realizaron en un solo lugar, confían mucho en su propio laburo, que al final tienen razones para hacerlo, digo, millones, millones de usuarios en todo el mundo, digo, tiene razones para copiar en sí mismo, pero, ayer falló. Todo lo que podía salir mal, salió mal. Claro. Mirá, yo te voy a decir que sí, es decir, como analista internacional de estrategia geopolítica, te voy a decir que sí, algún general de Estado Mayor quería hacer ayer un ejercicio, un ejercicio de prueba que sucedería en caso de una, en caso de una guerra total, por ejemplo, contra Rusia, se demostraba que Estados Unidos la tardía en diez minutos. Pero es más ruso. No creo que los rusos lo tengan tan centralizado, no sé, no sé. No, sería más ruso para los dueños de la empresa creo que se habían ido a Rusia que no quieren el día o barba en Rusia porque no quieren entregar como la tecnología al Estado o algo así, pero no estoy seguro. Telegram me estás diciendo los hermanos duros. Bueno, pero después se aplicaron. Sí, después se aplicaron. Siguen teniendo la sede central en Dubái, pero hicieron las paces con Putin. Igual, digo, Telegram es menos seguro que WhatsApp en línea general, desde lo técnico, digo, o sea, es menos seguro que WhatsApp. WhatsApp es más seguro que Telegram. Igualmente, si vos querés estar súper seguro del que no pueden hacer otro montaje, etcétera, la recomendación es Signal, que es la que recomienda Snowden. Claro, lo que pasa es que Signal, yo por ejemplo la tuve un tiempo, Sebastián, pero, claro, no encontraba con quién usarla. Bueno, ese es el tema, el tema es la masa, justamente, el tema es la masa crítica y ayer vos oías Telegram era gracioso porque empezaban a parar de ti que Telegram era súper buchón y empezaba a aparecer Talce bajo Telegram, Talce bajo Telegram, Talce bajo Telegram. Fue interminable ayer, todo el día, todo el día, sí, 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 sí. Digo, la recomendación de un teléfono súper práctico es que el teléfono te da la capacidad del teléfono no borrar Telegram, dejalo ahí por la duda. No, yo lo suelo usar, no lo uso muchísimo, pero suelo usarlo para algunas cosas, para otras. Sí, totalmente, totalmente. No demasiado, ¿no? No está el hábito y ya es tan intenso todo el tráfico de información que hay en WhatsApp que te agota demasiado. y muchas veces se repite Telegram, cambia la red, pero más o menos la información también, ¿no? Bueno, Seba, te agradezco muchísimo, te agradecemos muchísimo. Eso hasta radio sin vernos es terrible. Muchas gracias, Ducha. Te mando un abrazo grande. Chau, chau, Abrazo, muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego. Un abrazo, gracias. Sebastián de Toma, periodista especializado en telecomunicaciones, en tecnología, negocios, ciencia y sociedad.